¿Qué es la victoria sobre Satanás? Es una batalla. Y esto lo podemos ver constantemente cuando nos acercamos al Nuevo Testamento. De hecho, Pablo se lo dice a su discípulo Timoteo de una forma muy directa en las dos cartas que le dirigen. Primera de Timoteo 6.12 dice, pelea la buena batalla de la fe hecha mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión de fe delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla. En segunda de Timoteo 2.4 le dice, ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Así que Pablo aquí ya le dice a Timoteo que la vida cristiana tiene que ver con una lucha, tiene que ver con una batalla. Y en segunda de Corintios también nos habla Pablo acerca de cómo Satanás tiene maquinaciones contra los creyentes. Y no debemos de ignorar que Satanás está maquinando y buscando hacernos frente y oponerse a nosotros y a nuestra misión. Así que lo primero que tenemos que entender es que la vida cristiana no es un paseo, no son unas vacaciones, es una batalla. Y esto lo tenían claro los grandes cristianos también de la antigüedad. De hecho, Martín Lutero era tan consciente de la existencia del diablo que llegó a lanzarle un tintero, un bote de tinta al diablo. Y además lo hace muy patente a través de ese himno que él compuso y que se titula Castillo Fuerte y que nos relata muy bien su conciencia acerca de quién es el enemigo. Y me gustaría que hoy lo leyésemos y de alguna forma lo pudiésemos volver a escuchar. Dice, Castillo Fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará de este trance oscuro. Con furia y con afán acósanos Satán por armas de javera, astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido, mas por nosotros pugnará de Dios el escogido. ¿Sabes quién es? Jesús, el que venció en la cruz, Señor de Sabaot. Y pues él es solo Dios, él triunfa en la batalla. Aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá aún prosperarnos. Que muestre su vigor Satán y su furor dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Aquí vemos como Lutero en su composición más conocida hace referencia constantemente a Satanás. Hace referencia a como él se opone a los cristianos y hace referencia a como él despliega un poder importante. Así que lo primero que debemos de entender es que la vida cristiana es una batalla contra un enemigo muy real. En Efesios 6.10, Pablo nos insiste en esto y nos dice Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo primero que debemos de entender es quién es nuestro enemigo. Y nuestros enemigos son huestes espirituales de maldad. Son ángeles caídos. Y como ángeles son superiores a nosotros. Son más capaces, tienen más conocimiento y tienen más poder que nosotros. De hecho, dice el Salmo 8.5, Le has hecho al hombre un poco inferior a los ángeles. Así que los ángeles son superiores en poder, en conocimiento, en fuerza a todos nosotros. Un ángel en una noche mató a 185.000 personas en Segunda de Reyes 19.35. Un ángel. Dos ángeles en una noche acabaron con Sodoma y Gomorra. Los ángeles son seres espirituales que tienen fuerza, tienen poder y tienen mucho más conocimiento que nosotros y no podemos en nuestras fuerzas con ellos. ¿Dónde están estos ángeles? Pues están en los aires, en las regiones celestes. Efesios 2, versículo 2, define a Satanás como el príncipe del poder del aire. Y los demonios, los ángeles caídos, son espíritus y por tanto son invisibles. Nuestros ojos no los pueden ver, no podemos detectarlos y por eso estamos en desventaja. Ahora tenemos que entender que aunque no los podamos ver, son muy reales. ¿Qué hacen estos demonios? ¿A qué se dedican? Pues lo que hacen es dominar el mundo. Satanás es el dueño de este mundo, es quien domina este mundo. Y a Jesús le dijo, a mí me han sido dados los reinos y yo se los doy a quien quiero. Así que Satanás y sus demonios se dedican a controlar el sistema y a cederlo a quien ellos deciden. También se dedican a hacer maldad. Dominan este mundo y hacen el mal. Son huestes de maldad. Jesús en Mateo 10.10, en Juan 10.10 dice, «Porque el ladrón no vino sino a robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia». Nuestro enemigo, el demonio, Satanás, con sus huestes espirituales, se dedican a robar, matar y destruir. Justamente a lo contrario que se dedica Jesús, que es a dar vida y vida en abundancia. Es por eso que el creyente que se dedica a servir a Cristo tiene un conflicto constante con el enemigo. Porque el enemigo está enfrentado con el propósito de Cristo, que es dar vida y él lo que quiere hacer es dar muerte. Por eso el enemigo constantemente está atacando a los cristianos, está tentando a los cristianos, está intentando impedir que el Evangelio progrese. Es el que ciega el entendimiento de las personas para que la luz del Evangelio no les resplandezca. Esto es a lo que se dedica Satanás con todas sus huestes, con todos sus demonios. Ahora, como decíamos, estos demonios son seres espirituales, son invisibles. Nuestros sentidos físicos no nos permiten detectarlos. Nuestros ojos, nuestras manos, nuestro gusto no nos permite detectar dónde están esos demonios. Por eso necesitamos algo que la Biblia le llama discernimiento de espíritus. Necesitamos desarrollar este discernimiento para saber por dónde el enemigo quiere atacarnos. El discernimiento nos permite determinar el fin de aquello que estamos dejando entrar a nuestra vida. Y para discernir los espíritus necesitamos, en primer lugar, amar a Dios con todo nuestro corazón. En segundo lugar, necesitamos renovar constantemente nuestra mente. Pablo dice, no os adaptéis a las formas de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Para desarrollar este discernimiento no nos podemos dejar arrastrar, no nos podemos dejar llevar y no nos podemos adaptar al presente siglo. Tenemos que constantemente renovar nuestra mente. Por último, para discernir los espíritus necesitamos conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad y Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que necesitamos ese discernimiento. En el segundo día hablaremos acerca del poder victorioso en la lucha. Hemos visto que Satanás es un ser poderoso, él busca robar, matar y destruir. Se opone a los cristianos, nosotros no podemos con él, es superior a nosotros, es más fuerte. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que necesitamos hacer es recordar que Satanás es un enemigo vencido. Que Jesús le venció. Fijaros Lucas 11, 21-22 lo que dice. Cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda, sus bienes están seguros. Pero si lo ataca otro más fuerte que él y lo vence, le quita las armas en las que confiaba y reparte su botín. El enemigo es fuerte. El enemigo aquí es el hombre fuerte. El hombre fuerte que campaba a sus anchas en este mundo. Pero dice Jesús que si viene uno más fuerte que él y le vence, entonces le arrebata sus armas y le quita su botín. Satanás es el hombre fuerte, pero Jesús es el hombre más fuerte que le venció, que le derrotó y que le desposeyó de su botín. ¿Cuál era su botín? Los reinos de esta tierra y sus habitantes. Y Jesús al derrotarlo le desposeyó de ellos. Tenemos que entender algo. La lucha entre Dios y el demonio no es de poder a poder. La lucha entre Jesús y el demonio no es una lucha entre poder y poder. El demonio es fuerte, pero Jesús es mucho más fuerte. La comparación entre la fuerza del demonio frente a la fuerza de Jesús. Podríamos decir que es la fuerza o el peso de un gramo frente a una tonelada. Jesús es mucho más fuerte. Él lo venció, lo desarmó y lo desposeyó. Y nosotros tenemos que recordar esto. Que el enemigo es un enemigo derrotado, que está vencido. Los demonios reconocían la autoridad y el poder de Jesús. Y en una ocasión, unos demonios que estaban dentro de un endemoniado, le pidieron permiso a Jesús para ir a unos cerdos, a un hato de cerdos. Y cuando Jesús se lo concedió, le obedecieron inmediatamente. Jesús tiene mucho más poder que cualquier demonio sobre la tierra. Y Jesús venció al enemigo y su victoria definitiva fue en la cruz del Calvario. Dice Colosenses 2.15. Jesús venció al enemigo definitivamente en la cruz del Calvario. Y tras la cruz del Calvario, Jesús resucitó y fue exaltado. Y Dios le dio un nombre sobre todo nombre y le dio un dominio sobre todo lo que existe, sobre todo lo creado, sobre los cielos, sobre la tierra y sobre lo que hay incluso debajo de la tierra. Por eso, este Jesús que fue crucificado y fue exaltado, tiene toda la autoridad sobre todo lo que existe, sobre todos los principados, las potestades y las huestes de maldad. Tenemos que recordar esto. Tenemos un enemigo poderoso, pero es un enemigo que está derrotado, que está vencido. Un enemigo que no puede hacerle frente a Jesús. Un enemigo que se tiene que someter a la autoridad de Jesús. Y fijaros que esta autoridad de Jesús nos ha sido delegada a nosotros a través de nuestra identificación con Cristo. A través de la fe nosotros nos identificamos con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Como dice Romano 6, 4, 5. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. A través de la fe nosotros nos identificamos con Cristo, su muerte, su sepultura, su resurrección. Pero también nos identificamos con Cristo en su exaltación. Fijaros que Efesios, justamente 2, 6, dice Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. A través de nuestra identificación con Cristo, nosotros podemos tener autoridad y victoria sobre el enemigo. Lo que necesitamos es ejercer esta autoridad. Como creyentes tenemos autoridad y tenemos que ejercer la autoridad sobre el enemigo. Jesús ordenaba a los demonios y los demonios le obedecían. Los creyentes debemos de enfrentar al enemigo y de resistir al enemigo para que él huya. Dice 1 Pedro 5, 8 Los creyentes debemos de resistir al diablo. El diablo anda buscando cómo devorarnos, cómo atacarnos, pero como creyentes tenemos la autoridad y el deber de resistirle. No necesitamos conquistar nada. Cristo ya conquistó por nosotros todo lo que nos corresponde, pero lo que sí debemos de hacer es no dejar que el enemigo nos quite nada de aquello que Dios nos dio. Debemos de resistirle. Ahora, yo quiero que veas esta idea un poco más clara. Y te voy a poner una ilustración. Es un tanto sencilla, pero creo que nos vale para ver esta idea de usar nuestra autoridad, nuestro derecho legal. Imagínate que llega alguien a tu casa, llama a la puerta, abres la casa y en el otro lado hay un hombre y es un hombre corpulento. Y en cuanto le abres la puerta, él de forma decidida entra en tu casa. Y no solo entra en tu casa, se sienta en tu sillón. Y no solo se sienta en tu sillón, sino que pone los pies encima de la mesa, coge el mando, empieza a ver la televisión, tu televisión. Y mientras ve la televisión te dice, mira, vete, cocíname algo, que tengo hambre. Y tú lo estás mirando allí, ese hombre corpachón, que con tus fuerzas no puedes sacar de allí. Tú lo estás mirando y tú en ese momento decides obedecerle. ¿Tendría algún sentido esto? Quizás, quizás actuarías así, pero yo creo que más de uno de nosotros lo lógico que haría sería decirle, vete fuera o llama a la policía. O antes de decirle, vete fuera, llamaría a la policía. ¿Por qué? Porque yo estoy en mi derecho. Él está en mi herencia, en mi propiedad. Los creyentes tenemos autoridad, tenemos una herencia, tenemos un derecho. Y el enemigo no puede invadirlo. Y cuando él trata de invadir nuestro terreno, tenemos que resistirlo. No podemos dejarle entrar, no podemos dejarle que nos robe la bendición, la vida, el propósito que Dios tiene para nosotros. Por eso Santiago 4.7 dice, así que someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá. Necesitamos ejercer esta autoridad, resistir al enemigo, clamar a Dios. Y él no va a tener otra opción que alejarse, que apartarse, que huir. En el segundo, en el tercer día, vamos a hablar acerca del armamento, el armamento divino, el armamento del cristiano, el armamento que le permite disfrutar de esta victoria. Y dice Efesios 6.13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo cumplido todo, estar firmes. Así que lo que nos dice este texto es que debemos de tomar una armadura todos los días, porque el día malo no es el día que te levantas con el pie izquierdo. El día malo es estos tiempos finales que los creyentes estamos viviendo. Cada uno de los días que estamos viviendo son días finales. Y esos días finales son días malos. Y debemos de vestirnos de la armadura para cada uno de estos días. Y vestidos con esa armadura podemos estar firmes. Vestidos con esa armadura podemos hacerle frente a las batallas y quedar en pie. El que queda en pie después de la batalla es el que vence. Para quedar en pie, para estar firmes, necesitamos vestirnos diariamente con la armadura de Dios. Y esa armadura se compone de diferentes piezas. Y vamos a ver estas piezas de las que se compone la armadura. El primero es el cinto de la verdad. Ese cinto ceñía la túnica y también servía para colgar la espada. Y ese cinto se denomina el cinto de la verdad. Y la verdad tiene que ver con la vida íntima del creyente, con la vida personal, con la vida de aquel que ha dejado el mundo con sus mentiras y vive comprometido con el Señor y con el camino de la verdad. Dice el Salmo 51.6, Los creyentes debemos de caminar en la verdad aún en lo íntimo, no solo en lo público. La vida de integridad y la vida de sinceridad es esa vida que se viste de este cinto. Satanás es padre de toda mentira. Satanás es el que genera todas las intrigas. Frente a este estilo de vida y frente a esta dinámica de intrigas y de mentiras, los creyentes deben de vivir en la verdad y de esa manera vivir en victoria. Así que algo importante que necesitamos hacer es al tomar cualquiera de nuestras decisiones, tenemos que someter esa decisión a algo que yo le llamo la prueba de la integridad. Cualquier decisión que el creyente vaya a tomar la debe de someter a la prueba de la integridad. Y esa prueba es simplemente preguntarnos, ¿me gustaría que todos supieran esto que quiero hacer? En cualquier decisión que vayas a tomar, si quieres vivir en victoria, si quieres vivir seguro, pregúntate si esa decisión va a contribuir a tu integridad. La integridad hace que tu vida pública coincida con tu vida privada. Lo que hay en tu corazón, la integridad hace que lo que haya en tu corazón sea lo mismo que las personas ven en tu exterior. Así que algo que nos da victoria es vivir en la verdad, vivir vidas íntegras. Dice Proverbios 10.9, quien se conduce con integridad anda seguro, quien anda en malos pasos será descubierto. Para vivir en victoria, en la victoria que Cristo nos da, necesitamos desarrollar esta vida íntegra. Lo segundo, la segunda pieza de esta armadura es la coraza de justicia. La coraza protege órganos vitales como el corazón. Y esta coraza se define como justicia. Justicia en dos sentidos. La justicia que nos es imputada a través de la fe por la obra de Jesucristo. Y esa justicia nos libra de la condenación, de la culpa con la que el enemigo nos ataca. Dice 2 Corintios 5.21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Dios nos hizo justos a través de la muerte de Cristo. Y nosotros no tenemos que sentirnos culpables, y el enemigo no puede hacernos sentir culpables o condenados, porque gozamos de esa plena justificación que hemos recibido a través de la fe. Pero también, también como creyentes, debemos de andar en obras de justicia. No tiene que ver solo con vestirnos de esta justicia que nos es imputada a través de la fe, sino también vivir haciendo esas obras de justicia en oposición a la injusticia que desarrolla el diablo. El creyente victorioso es aquel creyente que está comprometido con la justicia social, que se abstiene de cometer injusticias, pero que también denuncia las injusticias. Porque a veces al abstenernos sencillamente de hacer injusticias, lo que podemos llegar a hacer es volvernos con nuestro silencio cómplices de aquellos que viven injustamente. Los creyentes debemos de vivir comprometidos con la justicia, absteniéndonos de la injusticia y aún denunciándola. Lo tercero, el tercer elemento de esta armadura es el calzado con la predisposición de predicar la paz. Fíjate que el calzado en la armadura es lo que permite al soldado pisar seguro y no resbalar. Esta es una pieza muy importante y se define como la paz. El evangelio nos da paz con Dios, paz con nosotros mismos y paz los unos con los otros. Y el enemigo va a intentar robarnos esta paz para de esa manera derrotarnos. Y como el enemigo trata de robarnos esa paz, pues muchas veces con presiones, con afanes, con preocupaciones. De hecho Jesús dijo, no os preocupéis por nada, pero muchas veces nosotros estamos preocupados con todo y perdemos la paz que Dios nos dio. Pero también el enemigo nos roba la paz generando conflictos entre los creyentes. Y de esa manera, generando esos conflictos, él nos tiene en sus manos, nos derrota y nos roba la vida bendecida que Dios quiere para nosotros. Jesús enseñó acerca de cómo el trigo y la cizaña crecen juntos. Y el trigo lo siembra Dios, pero la cizaña la siembra el enemigo. Y esto es muchas veces la forma en la que obra el enemigo para robarnos la paz. Sembrando cizaña y conflictos entre hermanos, de manera que perdamos la paz, de manera que estemos en guerra los unos con los otros. Y fue Jesús el que dijo, un reino dividido no prevalece y una casa enfrentada no permanece. Así que si el enemigo consigue enfrentarnos y generar conflictos, entonces va a conseguir derribar, va a conseguir destruir nuestra casa, nuestra familia, nuestra iglesia. Por eso en Efesios, yo siempre leo este texto así, dice Efesios 4, 26 y 27, Si os enojáis, no peguéis, no permitáis que el enojo os dure hasta la puesta del sol. Y lo siguiente que dice Pablo es, ni deis lugar al diablo. Si os enfadáis, no peguéis, no dejéis que pasen 24 horas, no dejéis que el enojo se convierta en odio, no dejéis que el enojo se convierta en resentimiento, no dejéis que el enojo se enquiste y os enfrente. Si os enojáis, no peguéis, solucionad el enojo, solucionad el conflicto, porque si no lo solucionáis, le vais a dar lugar al diablo. Así que yo creo que el enemigo, para derrotarnos, lo que hace es robarnos la paz. La paz entre nosotros. La paz, la concordia entre los hermanos, sembrando su cizaña. El cuarto elemento es el casco de la salvación. Y el casco también cubre un órgano vital del cuerpo, que es la cabeza. Yo soy motorista y sé por experiencia lo importante que es el casco. Más de una vez, y además recientemente, el casco me ha salvado, tengo que decir que me ha salvado la vida. El casco cubre un órgano vital. Y el enemigo sabe muy bien cuál es ese órgano. Y tiene que ver con nuestra cabeza. Y esto es a lo que apunta constantemente el enemigo. De hecho, fue a eso a lo que apuntó cuando tentó a Eva. La engañó la engañó en su mente. Nosotros tenemos que cubrir nuestra cabeza con el casco de la salvación. Y otra vez, esta salvación puede ser leída en dos sentidos. La salvación puede ser esa seguridad y esa esperanza de vida eterna que tenemos como creyentes. Pero la salvación también puede ser ese propósito de vida en el que tiene que vivir el creyente. Así que mis queridos hermanos, como habéis obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, llevad a cabo vuestra salvación con temor y temblor. Nuestros pensamientos tienen que estar llenos, llenos de los propósitos de Dios. Nuestros pensamientos tienen que estar en el servicio al reino de Dios. Como dice Colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Nuestros pensamientos tienen que estar enfocados en las cosas de arriba. Porque cuando los enfocamos en las cosas de abajo, cuando perdemos de vista nuestra salvación, a la que tenemos que dedicarnos con temor y temblor, entonces somos presa fácil del enemigo. Fijaros lo que le pasó a Pedro, ¿verdad? Cuando le dijo a Jesús, maestro, que esto no te acontezca. ¿Cómo vas a ir tú a la cruz? ¿Estás loco? ¿Eres muy joven? Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de aquí abajo, en las de los hombres. Cuando pensamos en las cosas de los hombres, entonces somos presa del enemigo. ¿Qué le pasó a Ananías? Pedro le dijo a Ananías, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mentieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? El corazón es la mente. ¿De qué estaba lleno Ananías? De la avaricia, del orgullo, de la vanidad, de las cosas de aquí abajo. Y el enemigo llenó su corazón y llenó su vida. Tenemos que tener cuidado con los pensamientos que nos llevan al orgullo, a la ansia de poder, a buscar popularidad, a buscar la comodidad, el lujo. Porque cuando andamos enfocados en esto, somos presa fácil para el enemigo. Tenemos que llenar nuestra mente de las cosas de arriba, de tal manera que el enemigo no encuentre hueco para llenar nada en nosotros. Por eso Pablo dice que si hay algo bueno, si hay algo puro, si hay algo digno, si hay algo de buen nombre, en eso, en eso debemos de pensar. Así que tenemos que ponernos cada día también el casco de la salvación. Vamos apurando y otra de las armas que menciona el apóstol es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y un ejemplo claro de cómo la palabra es eficaz contra el enemigo. Lo tenemos en la experiencia de Jesús, en la tentación con Satanás en el desierto. Jesús le dijo, escrito está, y Satanás tuvo que huir, tuvo que ceder. No pudo con el Señor, porque el Señor esgrimió la palabra. Así que contra el enemigo necesitamos esgrimir la palabra de Dios. Y para poder esgrimirla necesitamos conocerla. Necesitamos leerla, necesitamos estudiarla, necesitamos meditarla. La palabra nos alimenta y la palabra nos fortalece. Ahora, ¿cómo nos vestimos con toda esta armadura? Porque es muy interesante, hemos visto el desarrollo de las diferentes piezas de la armadura y ahora vamos a ver cómo Pablo nos dice que debemos de vestirnos, cómo la podemos portar. Y dice Efesios 6, 18 al 20, Orad también por mí para que cuando hable Dios me dé palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Orad para que lo proclame valerosamente como debo de hacerlo. Para vestirnos de todas estas piezas, para vestirnos de toda esta armadura, necesitamos orar y necesitamos entender algo acerca de la oración. Necesitamos entender tres cosas acerca de la oración que yo encuentro aquí. Lo primero que necesitamos entender es que la oración es imprescindible. Con la oración nos vestimos de la armadura y sin oración estamos desarmados. Sin oración no podemos librar la batalla. Sin oración estamos a merced del enemigo. Así que necesitamos entender que la oración es imprescindible en nuestra vida. Los nuevos creyentes siempre les enseñamos que orarás por la mañana pidiendo dirección o orarás por la noche pidiendo perdón. Porque la oración es lo que nos va a dar la victoria sobre la tentación. Necesitamos entender que la oración es imprescindible. Martín Lutero oraba dos horas antes de empezar su día. Todos los días. Creyentes como Spurgeon tenían tiempos de oración que no los dejarían interrumpirse por el mismo rey de Inglaterra. Así que tenemos que entender que la oración debe de ser algo imprescindible en nuestra vida. Lo segundo, que la oración debe de ser una oración intercesora. No tiene que ser una oración egoísta en la que solo nos mencionemos a nosotros y nuestras necesidades. Debemos de orar por todos los santos. Debemos de orar por nuestras familias. Debemos de orar por nuestra iglesia. Debemos de orar por nuestros vecinos. Debemos de orar por nuestra comunidad. Jesús le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado a Dios para que tu fe no se desvanezca, no falte. Así que nosotros debemos de orar por nuestros hermanos, por sus luchas, por sus batallas. Debemos de interceder por los demás. En el Padre Nuestro vemos claramente que Jesús no habla individualmente. Dice, vosotros oraréis así, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y luego dice, venga a nosotros en comunidad, tu reino. Necesitamos hacer de la oración una práctica intercesora, no solo por nosotros, sino también por los demás, por los que nos rodean, por el avance del reino, por las personas que no conocen al Señor. Necesitamos orar por ellos también para que el Señor los toque y para que pueda abrir sus entendimientos. Y en tercer lugar, necesitamos recordar que la oración debe de ser insistente. Debemos de perseverar en la oración. Debemos de luchar en oración. Hay cosas que vendrán en el mismo día. Otras cosas vendrán al día siguiente, otras cosas tardarán semanas, otras cosas tardarán meses. Pero nosotros debemos de orar insistentemente, perseverar en la oración. Aparece en Daniel 10 una experiencia de oración muy interesante. Daniel ora a Dios durante 21 días. Y no solo ora, sino también ayuna. Y no solamente ayuna, sino que también practica otro tipo de privaciones. Y mientras él ora durante esos 21 días, no recibe ninguna respuesta hasta el día 21, donde por fin recibe la respuesta. Y allí el ángel le relata la lucha que hubo durante esos 21 días para que él recibiera la respuesta que esperaba. Como creyentes debemos de perseverar en la oración. Debemos de luchar en oración. Por aquellas respuestas que anhelamos que Dios traiga a nuestras vidas. Los siguientes días podéis repasarlos en vuestra casa cuando tengáis el material. Aquellos que participáis en los grupos de conexión. En el día 4 veremos algunas verdades a tener en cuenta. Y en el día 5 veremos el destino definitivo de Satanás. Pero ahora vamos a terminar aquí y sencillamente recordaros que nuestra vida cristiana no son unas vacaciones. Nuestra vida cristiana no es un paseo. Cuando lleguemos al cielo, allí sí tendremos ese descanso definitivo. Pero mientras estamos aquí tenemos una batalla. Y tenemos que hacerle frente, apropiándonos de la autoridad de Cristo. Ejerciendo nuestra autoridad y no dejando que el enemigo nos robe aquello que Cristo tiene para nosotros. Vistiéndonos cada día de la armadura de Dios, permaneciendo en espíritu de oración y perseverando en él. Vamos a terminar orando. Le voy a pedir a Poli que pueda terminar la reunión. Gracias por ver el video.